Un poco anuncia en mi pecho presagiando la alegría Para que baile mi pueblo cantaré toda la vida Como lluvia de verano traigo el frescor en mi voz Una copla de esperanza, agüita del corazón Madaya mi buena suerte de argentino le cantor Jujeño buena madera, arregla como no hay dos De ti me pongo esta noche y suelto mi voz al cielo Para que tener garaganta si no es pa' cantarle al pueblo Permítame en los presentes, voy a brindar por la amistad Por los amigos de siempre, por aquellos que no están El vino es bueno entre amigos, hay que saberlo tomar Hay que tomar del buen vino y no dejarse tomar Salud compadres y entonces por la vida y el amor Pachamama, Santa Tierra, darnos hoy su bendición De ti me pongo esta noche y suelto mi voz al cielo Para que tener garaganta si no es pa' cantarle al pueblo